A todos, primero que nada, al Museo Fon, el espacio, por permitir que como Grupo Tacita invitemos a Gabriela Carmona, arqueóloga del Museo Fon con tanto tiempo y mentor al Grupo Tacita, para que nos explique su tesis de grado, sobrepuesta en valor del asesoramiento arqueológico de las cenizas. A los consejos regionales, Manuel Millones y Daniel Pared, que han sido gestores de proyectos emblemáticos, yo creo que nacional incluso, como en el caso de Daniel, lo que es el Museo de Plasillas, una gestión que él generó y se financió vía FAD, Fondo de Atención Directa, y ese proyecto lo generó Daniel Paredes. Manuel Millones, por su lado, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial, fue quien generó a nivel regional, con los dos reclamos que hicieron para el Prenval, él genera como solución ante los argumentos de la comunidad el que se desarrolla en San Antonio de Naturaleza. Y es así por una situación que no está en la legislación chilena, en momentos nacionales, que fue una iniciativa de Manuel, para el sitio arqueológico de las cenizas se genera el concepto de San Antonio de Naturaleza. Y eso, por una gestión que él hizo, ya está financiado ya como estudio de línea de base, que tenga entendido que esa andada, bueno, él nos puede explicar mejor que yo más adelante. Agradecer eso y que ojalá que él nos pudiera explicar su tema. Yo también le agradezco el interés de todos por este sitio, que es un sitio arqueológico que lamentablemente no se conoce mucho. La ceniza fue investigado en el año 57, 58, por el doctor Gajardo, que fue el que creó este museo, digamos, en el fondo, con la idea de poner de sus predecesores, como el mismo Francisco Font. O sea, el doctor Gajardo quería tener en la región un museo que reuniera todo lo que se había hecho en el tema arqueológico, de historia natural. Entonces, por eso que él se dedicó también a la excavación. Y excavaron este sitio en el año 57, 1958, encontrando un cementerio incluso. O sea, aparte de estos conjuntos con piedras casitas, que yo les voy a mostrar un poco la foto acá, también ellos encontraron un cementerio con 75 individuos, los cuales aquí en el museo tenemos la tercera parte de ellos. O sea, tenemos como cerca de 25 o 30 esqueletos que ya han sido analizados. O sea, fueron analizados por la antropóloga física Silvia Quevedo entre los 80 y los 90. Y ella nos entregó más o menos la investigación, toda la información que había recuperado de los esqueletos, llegando a una data de arcaico tardío. O sea, estamos hablando de unos 3.000 años antes de Cristo. De esa época data el cementerio. Y por las investigaciones tanto del doctor Gajardo, en 1957 y 1958, como posteriormente en 1980, el arqueólogo José Miguel Ramírez, que también fue arqueólogo de este museo, él hizo su tesis ahí en la ceniza. Y entre las dos investigaciones, más o menos se concluye que la población que creó este cementerio puede ser contemporánea a la que utilizó las piedras tacitas. Entonces hay una relación directa en colocar el cementerio ahí. O sea, ¿por qué colocaron ese cementerio ahí? Porque estaban las piedras tacitas. Entonces, bueno, yo me fui a hacer el máster a España. ¿No te voy a hacer el máster a España? Es que no importa si lo voy mostrando así o lo voy girando. Lo que pasa es que como fue esto organizado así tan rápido, no podíamos hacer una presentación más detallada. Entonces yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid un máster en arqueología y patrimonio. Y dentro de los temas que ofrecían, como para hacer las tesis de máster, a mí me interesó mucho el tema de la musealización. Esto es un área allá en España que está muy desarrollada y que pienso que acá en Chile tiene mucho potencial para que también se desarrolle. Todo lo que es la musealización y en especial con los sitios arqueológicos que lamentablemente en Chile no tienen la difusión adecuada. A veces se difunden los lugares, pero es peor porque la gente va a destruir o a saquear. Entonces los arqueólogos somos un poco reticentes como a decir este sitio queda en la coordenada tanto y tanto porque no sabemos si va a ser para mejor o para peor. Porque en el fondo puede ir gente no es populosa que en vez de registrar el sitio o sacar fotos eso vaya a ser destrozo o a recuperar piezas porque piensan que después las pueden vender y hacer comercio. Eso está pasando ahora con la de Plasilla. Claro, con el tema de la guerra civil. De hecho ya vean el Mercurio y diálogos. Por eso es muy importante reforzar el museo de Plasilla. Al reforzar el museo de Plasilla, en algún momento se fiscalizaría esto que no hubiera tanta gente buscando porque ahora vienen hasta con detectores de metal a sacar las balas, porque ahora antes los detectores de metal eran carísimos pero ahora son accesibles. Entonces cualquier persona que tenga un poquito plata se compra uno. Van a las playas, donde sea y ahí empiezan a detectar. Claro. Bueno, como les digo, yo me interesé por el tema de la municipalización principalmente por lo poco desarrollado que estaba en Chile. Si bien en Chile hay sitios arqueológicos musealizados que acá les dicen museos de sitios, son muy poquitos y hay una heterogeneidad enorme. O sea, tenemos algunos que dependen de la CONAF, otros de la DIVAN. Entonces en el fondo hay una variabilidad en Chile sobre estos sitios que no se lo puede... José Miguel Ramírez. Hola. Me iré corriendo. José Miguel Ramírez, el que oro de México, el museo... Claro, que yo les mencionaba que hice su tesis en este sitio. Qué bueno que llegaste José Miguel. Me arranqué yo. Para llegar. Hola. ¿De dónde viene? ¿Juan Fernando del Vasco? Voy a la isla, ¿verdad? No, está mandando la historia de la universidad. Ya manda concurso. Los de los cinco carros a alguien le interesan. Profesores de historia. Ah, yo te voy a mandar el currículum de mi amiga de España. Ya. ¿Para acá o allá? No, no, acá. En la Facultad de Humanidades de Valparaíso. Yo ya terminé con los documentos para mandar concurso. Entonces, le estaba explicando un poquito el tema del sitio de la ceniza, de las investigaciones que habían desarrollado tanto el doctor Gajardo en los años 57, 58, como el tema de la tesis de José Miguel, Mirilú, Hermosilla. ¿Quién más hiciste presión de ahí? O prácticas. Ah, prácticas, claro. Para los materiales de las que van a ser el doctor. Gracias a eso llegamos aquí, en el fondo del año 81, buscando los huesitos. Yo también le extraño a los dos, ¿eh? Este sitio fue usado en esa época y después no se usó o siguió usándose? Hay vestigios de que siempre... Sí, hay una historia genial que no se conoce mucho, que nosotros no pudimos hacer mucho con el sitio del periodo arcaico, que es el cementerio que excavó el doctor Gajardo, pero descubrimos porque estaba completamente transformado el suelo. Después de 50 años de pinos, el suelo se convirtió en cemento. O sea, nosotros excavábamos con chuzo, un esqueleto que no se pudo rescatar. Pero lo que había, que era extraordinario, tapado por la malecia, en torno a una de las piernas tacitas, un bloque elevado con varias tacitas, el resto de un ritual histórico, que es una costumbre que se usa todavía en la zona alta del Loa, de quemar ropa y otros bienes se quebra cerámica. Un rito de la Pachamama, bueno, aquí apareció lo mismo, en torno a la pierna. Y esa fue la novedad en el fondo, una cosa histórica, estamos hablando de 1800, 1850, un sistema colonial. Hay grupos que siguieron con la tradición de visitar este sitio, de ver en el... O sea, lo tenían incorporado a su tradición a César, ¿no? Claro, claro. Totalmente escondido. Pero como sitio ubicado y como cementerio y todo, no hay nada alrededor, digamos. Desde el arcaico para adelante, nos encontramos en ese periodo alfarero, digamos, ahí mismo. Claro. Puede ser, pero cuando nosotros llegamos ya estaba tan, tan alterado que no podíamos hacer mucho. Pero lo notable era lo alto histórico ahí. Claro. Y el cementero, el cementero tenía unos esqueletos que el doctor conservaba en el garage de su casa. Perfecto. Durante un tiempo lo estuvimos en la exhibición, en los granos distintos de los nuestros, más angostos y largos, que son los primeros que llegaron a América desde Asia, que era un tipo físico diferente al que viene después con la ferrería, digamos. Que son más redonditos, como nosotros. Oye, ¿se conocen investigaciones de abriguines estas cosas? No, no, no. No tenemos ninguna... Lo otro que te iba a preguntar, José Miguel, ¿es posible, si se hace una nueva investigación, hacer fechado o ya con lo disturbado que está el sitio va a ser complicado? Sí, pero siempre factible en un área donde los tees van alterados por el suelo mismo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Cuando dice el pino, el pino, pero no te entendí muy bien lo que habla. La raíz de este pino acidifica primero, pero además endurece. Y la, esta franquita encima, la cícula del pino. Se produce una firma ácida, súper buena como tierra, pero bueno. Pero no te toma nada. El cementerio, que todavía lo tenía en las cajas del doctor dejaron su casa ahí en el cerro de Castillo. Unas cajas, así como de plataneras, pero muy bien guardaditas. Tenía todavía ese polvillo negro como untuoso, asistoso, pero te quedaba pegado a eso. Pero yo creo que no hay, yo no entiendo ni un cuerpo en el cerro anterior. No se sabe. O sea... Como que nosotros encontramos, pero plena vez que se convirtió en un cemento, ya lo se puede, que abarca se recupera. Oye, y en la recuperación de este sitio, como lugares, como lo debemos hacer ahora, de puesta en valor, pero podríamos volver a poner la tarea autóctona, y qué sé yo, me imagino. Sí, ese sería ahora... Pero el soto bosque todavía no desaparece. Igual hay algunas especies de tías que quedan. Un poco de bosque feroz y lo que queda todavía un poco. Nosotros, dado que no hay instrumentos en Chile todavía, a pesar de todo lo que existe, no hay cómo recortar la protección inmobiliaria. Claro. Son sitios particulares, ¿no? Sí. Entonces, nosotros construimos una figura, marca otra de transmisión en Chile, con los trabajos de ustedes, hicimos un reconocimiento físico, bueno. Y lo único que íbamos a hacer fue declarar la área verde. Claro. Cuando evitamos la presión inmobiliaria en Durango. Claro. Y ahora, financiamos al Ministerio del Medio Ambiente los recursos para declarar un santuario, porque tiene una doble seguridad de que no intervenciona. Ahora, la realidad ha sido declarar los parques para los estropeados. Pero ya santuario establece limitaciones y ahí uno puede negociar con el privado para poder... Quince hectáreas. Quince hectáreas. Quince hectáreas que ubican todos los sitios arqueológicos. Afortunadamente, Rodrigo Mondaca, que es geógrafo de la Intendencia, es quien también la hizo... No hay un recuerdo de la presión que queríamos meterle, porque está más cerca de Cabal Lago. Entonces, empezaba a colocarlo con las casas más caras. Entonces, ahí... Y ahora viene... Vamos a hacer lo mismo. Ahora viene el otro instrumento, que es de la Norte, que parte Norte de Cuchuncabí hasta la Ligua. Donde también existen vestigios... Ahí, pero no tenemos información. Por lo tanto, alguien puede decir, mira, aquí hay... En cambio, aquí por lo menos lo que debemos justificar con el trabajo que se da una cita, justificar y protegerlo. Lo que dijeron, yo me sumo para que el mismo estés es menor. Pero, ¿cómo usted me indica que aquí hay...? Lo fundamental es proteger, investigar, y luego de eso recién se puede pensar ya en difundir el lugar, en poder hacer algún circuito... Por ejemplo, ahora en la zona de Tocchio se han encontrado también el resto de culturas. Entonces, ahí los lugareños. Entonces, ahora estamos declarando santuario al Tuntún. Quiero que nos escuchen los propietarios. El Tuntún... Mira, ahí hay algo para poder llegar y proteger, digamos. Pero... Está lleno de información. Recuerda que nosotros siempre llegamos tarde, cuando tú escuchas un cabillo. Toda esa zona está llena. Quintero. Toda la vida entera. Está la cultura vato. Un sitio más rico que hay en la tecnología. Hay vato. A veces definió la cultura vato. De una parte, al lado, donde está la Che. Mira. Pero en todo el perímetro de la bahía estaba. Porque ya se han ido destruyendo. Pero a cada vez que se hace algo por vía del sistema de evaluación de impacto ambiental. El último fue sitio Fénix. Más de 90 esqueletos vatos en la ampliación de la pista de la Paz. De aterrizaje. Una cosa espectacular. Sí. En el sector de la ceniza, ahí se su... A mi gusto, digamos, con la acción impulsada por la comisión de ordenamiento territorial de la cual uno parte y lo que sigue en los mil millones. Eso, ahí hubo un impacto doble, a mi gusto. Que... Inclusive queda como... Hay una canción en Plasilla que tenemos nosotros ahí. Y que... Un poco plasma el entorno. Ese... El resplandor del lago. Aves de las cenizas. La camanchaca blanca me vino a saludar. Y un poco eso guarda también la cantidad de aves que van a mirar allá. Y que son protegidas. Por lo tanto, si se materializaba lo que se estaba planteando. Y que la comisión muy bien defendió. De construir parcelas de agrado de 5 mil metros alrededor. Que la plusvalía obviamente el lugar lo daba. Obviamente también este patrimonio natural. En el caso para los ornitólogos que muchas veces llegan al sector. A estudiar aves. A hacer avistamientos. En fin. Que una de las industrias del turismo con fines especiales. Que hoy día está proliferando a nivel mundial. Ya. Se complementa de todas maneras. Porque justo en el tema, en el sector norte, digamos, del primer tranque. Aquí. No es, digamos. No en el perfil. Sino que al interior. Ahí, cabalgando un poco más hacia arriba uno encuentra. Yo siempre hago ese circuito. Me gusta cabalgar. Claro. Y mi especialidad es transformar recursos naturales en recursos turísticos. Claro. Que eso es lo que pasa. Enmarcado dentro de la sustentabilidad que tiene que tener un proyecto. Principalmente la protección que, por lo menos para el tema, digamos, de la cultura tacita, es hacer prevalecer. Hay una, hay una, ustedes deben ver que hay una voluntad política de hacer cosas. Ya, nosotros no seremos técnicos en la materia de arqueología. Obviamente, pese a que tengo un origen, digamos, donde hay mucha arqueología. Nosotros tenemos relación, en el caso de Juan Fernández, una relación con siete países desde el punto de vista arqueológico. Arqueología marina, algo que hoy día Chile como que no nos está explorando mucho también. Pero bueno, tenemos sensibilidad, por lo menos, y estamos dispuestos a avalar propuestas técnicas, que son ustedes los que, obviamente, las impulsan. Y que, dentro, digamos, del conocimiento que tenemos nosotros, podemos, podemos ayudar. Y si sumamos la voluntad política, y en este caso, el presidente de la comisión de ordenamiento, y yo siempre lo he dicho, Manuel acá, pero Manuel, ya este es su tercer año en la comisión. Y la verdad es que es por unanimidad. O sea, de los consejeros que llegan nuevos y los que tenemos años, nadie se atreve a hacer fuerza porque hay un consejero que puede llegar mejor a la comisión porque es unánime, digamos, que el manejo de la comisión de ordenamiento territorial ha sido muy buena y muy aceptativa. Y se lo digo, y en ese sentido, hemos encontrado eco nosotros para, de repente, también poner lucas a organizaciones como la educación, digamos, Casita, y también al Centro Cultural de Basilla, a los cuales hemos puesto una gran cantidad de recursos para efectos del museo y evitar el pillaje que se está dando hoy día, que se está llevando el mercurio hoy día. Patrimonio de la Guerra Civil hoy día está siendo vendida. Y yo me alegro que el Consejo de Movimiento Nacional, y perdónenme que sea tan drástico, a intervengan a este tipo de cosas, y no solamente sea una entidad, digamos, pasiva, que toma, digamos, ubicación para la foto y nada. Me alegro y yo les agradezco. Ojalá también eso se pliegue al Museo Fon, porque el Museo Fon es el custodio de la colección que se encuentra en Basilla. Hacer reconocer, sumamente reconocimiento el consejero Daniel Paredes, de lo que ha hecho Manuel Millones, y hacer ver que cuando se votó esto, del total de consejeros, solamente cuatro se opusieron al Premal, y dos están aquí presentes. Eso costó mucho. Fueron cuatro años de pelea, del Regimiento de la Contraloría, muchas cosas que se hicieron, y el criotiro fue técnico. Y gran parte de eso fue gracias a la memoria de José Miguel Ramírez, aquí presente, y a tu memoria de doctorado, y ojalá tú nos podrías explicar, quizás, para ilustrarnos, el concepto de musealización al que tú estás pidiendo, cómo podría aplicarse a las cenizas. Bueno, primero quería retomar un poco lo que dijo el señor Paredes, en el sentido de que este sitio arqueológico tiene el atractivo de que es perfectamente un paisaje cultural. O sea, aquí estamos viendo cómo se entronca todo lo que es el entorno natural con esta manifestación que son las piedras tacitas, que además es una manifestación tangible, que es lo que no tenemos en la arqueología chilena, o sea, no tenemos grandes monumentos, pero vemos que en la región las piedras tacitas se han convertido igual en un elemento identitario. O sea, ¿dónde hay más piedras tacitas? En la quinta región anterior, digamos. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de difundir, o sea, que la gente se puede identificar con este elemento que es la piedra tacita, y en el fondo lo que decía Marco de la musealización es solamente un instrumento, o sea, a través de la musealización esto se puede dar a conocer, pero si no tenemos la investigación antes no nos sirve de nada. O sea, si no sabemos bien en qué fecha se habitó, qué características tenían sus habitantes, no nos sirve de nada hacer un circuito precioso, sino obtener la información que solamente la podemos obtener a través de una investigación previa. Y luego de ahí tendríamos que partir por la conservación del sitio, una conservación preventiva, para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que hay un incendio y ya, se pueden ver las piedras tacitas. Después se vuelven a tapar con vegetación, entonces hay una fluctuación ahí de temperatura, de humedad, que en algún momento van a ser, o que estas piedras se vayan a atrizar, digamos, o también controlar los líquenes, que ya también hay piedras que ya están cubiertas de líquenes, que no se pueden ver, todo eso a través de la conservación, y una parte importante es la conservación de los materiales. O sea, en el Museo Font están los materiales, tanto de la primera excavación, algunos, la mayoría, y de la segunda excavación que hicieron con José Miguel. Entonces, eso también hay que hacer un proyecto de ordenar la información, ver qué nos pueden aportar esta colección, para entregarnos más información del sitio. Porque, claro, estas piezas están guardadas acá, pero no se ha hecho ningún estudio, digamos, de los materiales, y cómo están guardados, y dónde los puedo tener, y más o menos reconstruir cada una de las excavaciones con los materiales que existen. O sea, aquí en el Museo hay algunos materiales que se exponen, que son de las cenizas, que son de las primeras excavaciones, como puntas de proyectil y todo eso. Entonces, es bueno contextualizarlo. O sea, esa punta de proyectil, que nosotros la vemos en la vitrina, apareció en tal sitio, en tal lugar. ¿Ya? Entonces, si quieren, les muestro algunas fotos de la primera excavación. Ese es un esquema que hizo el doctor Gajardo, donde se puede ver el conjunto más grande de las piedras, esta cita, en relación al cementerio. Esos son los gráficos que hicieron en ese momento. ¿Tienen los piedras de la derecha? Claro, son piedras de esta cita, que están enumeradas cada cita. Y tienen la forma de ubicación. Claro, y a este le llaman algo así como el anfitriazo. En el anfitriazo. Es el esquema. Es el esquema. Y acá... La persona que unico miente, podemos darles cuenta de eso. Pero los otros no. Claro, porque estos bloques, acá nos salen en tres dimensiones, pero estos bloques son enormes. Entonces, da la impresión como... Sobresale. Como una tira blanca. De un alero o alguna estructura que se forma con las piedras. Y a este también le decían el reloj, porque como se ve, hay como alguna intención de hacer una figura. Bueno. ¿Cómo ponen? Ahí están. Parte de la foto, de la fotografía de los esqueletos. Es muy atractivo. Físicamente voy a caminar. Claro. Ver la historia. En unos paneles. Haciendo algo muy protegido. Ponenle carne al esqueleto, digamos. No son solo piedras con hoyas. Es parte de los ocios que buscan acá. Estos son mandíbulas de ratón. Yo pensaba. Un carvaje. 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 Estos son de mamíferos, digamos. El tema es cómo se conserva. Cómo se protege. Se han hecho intervenciones en este tipo de sitios arqueológicos. Después la municipalidad lo abandona. El sitio en Plaza Soto Mayor. Sí, histórico. Ah, todos. Están llenos de turistas. Todos los días ahí. y nadie está tapado, está tapado paneles de paneles horribles pero lo que no va a mantener es el museo el primer muelle que está en medio y cuando lo abren le ponen comercio adentro que es tan chico el espacio que más encima lo rellenan con una tienda o con algo que no tiene nada que ver con la esmeralda estos son otros gráficos de la segunda excavación de los 80 y el tema real es quien se hace cargó de la mantención a largo plazo no solamente hacer un circuito sino quien va a mantener eso tiene que tener guardias claro, de partida lo que pasa es que es importante esta conversación cuando uno está aprobando los instrumentos de ordenamiento y llegamos a áreas que son de extensión urbana no llaman urbana uno puede establecer una negociación con el privado si tú quieres una norma en el término filete para construir una torre de X bueno, cómo va la ciudad en este negocio y en este caso por ejemplo en el caso de Curahuma ellos estuvieron disponibles a entregarle entre comillas 15 hectáreas pero uno también puede agregarle porque son son 2.000 hectáreas que tienen 15 hectáreas de agregarle de agregarle también y estamos trabajando y armar una corporación porque hemos firmado de que Ferbida hace ese cargo de lo que es allí que le da un valor al propio proyecto inmobiliario porque no es lo mismo tener un proyecto tener un valor agregado a tener ese lugar ahí nos falta una negociación una suerte de de que no sea voluntad sino de establecer una suerte de alianza con el privado con las universidades con este caso con el municipio que nos está dando acá y en el caso de Ritoque y que el tipo de yo lo beneficio con la norma que puede ser interesante para él pero él también permite no dejar el espacio que uno le quiere preservar hoy día tú eso se da de buena norma el tipo solo rentabilidad y cero desde el punto de vista regular y en el caso de las dunas como se involucran en ello es fundamental que sea parte de su responsabilidad y que sea un beneficio que hay también y eso hay que buscar estamos llegando a un acuerdo con la gente de Kiriyuka que es un propietario con Militaria estamos desplegando santuario en los migradores de Kiriyuka donde está el evento de aves y el tipo está desplegando tres hectáreas para preservar el humedal lo que uno hace dentro del sistema de evaluación de impacto es rescate y se rescata el 10% lo demás y cosas o sea la norma te dice rescate el 10% muy poco empezar que era conciencia de acción ambiental terribles acción arqueológica de acción ambiental esa acción del 10% la hace yo defino cuando tú me ha meto con el último condominio grande que hay me está en el norte de Marbella se llama Costa May la gente se lo puso bien la empresa lo quiere pero dentro de los parámetros legales 10% también por la época 10% con la época también ya había cosas extraordinarias yo voy a Puchíncari ahora la tarde a hacer una conferencia ya evidencia de violencia hecha familiar hace mil años la primera evidencia de metalurgia de un texto vato en el focón y esos son más tempranos de cobre más de mil años y un histórico pero son periodos que se siguen pero el 10% no es por casualidad entonces que este es ella y empacudo se lavó las manos porque resulta que se nota tanto la cosa y se tiene muchos problemas que la plata que se yo porque para ella una joda oye solo lo que excavó la retroescadora con la mitad de inmediatamente al norte del estero Puyay hay 20 sitios arqueológicos definidos por el Nanaro en el año 96 cada paño lo tiene una inmobiliaria distinta entonces un movimiento distinto y ahí encontraron unas cosas fantásticas también vato todo vato es muy impresionante con unas tumbas espectaculares con material exquisito y además los contextos ahí apareció la primera evidencia de un asesinato masivo el tipo acribillado flechazo por la espalda y enterrado boca abajo eso era el ritual gracias a una rechuscadora en ese caso eran tres paralelos le volaron los cráneos lamentablemente como rechuscadables como un cerro de tierra como en el último tiempo era pero después pasó el tiempo y se resulta que vendieron los paños era un loteo entonces ellos te entregan el lote tú compras los 400 metros listos para conectarte a la electricidad al cantería todo tú levantas tu casa pero son 80 proyectos nuevos distintos no pudiste dar con cada uno de los 80 propietarios cuando era la inmobiliaria los tipos se corrieron ya no hay nada que hacer entonces cada propietario se encontró con un esqueletito en su ley les explicaba que la vegetación se está comiendo los sitios o sea el sitio que por un lado mejor porque si la gente no lo reconoce y no empiezan a buscar alrededor pero si se quiere poner un valor a ver que también controlar el tema de la conservación el tema es que hay una licitación ahora para lo que es la línea de base de 5, 5, 5 nosotros estamos involucrados en el centro de Numercia del Paraíso un centro muy grande que se llama de investigación de turismo y patrimonio que está la corporación Aconcagua de los Andes la católica y la del Paraíso estamos juntos y tenemos patrimonio arqueológico histórico y natural por un lado y el área de turismo por otro y estamos muy interesados en este proyecto para juntarnos con el FON por la historia que tiene el FON con la Vero Andrade que está en Museo Uchungay que está sacándose la roja por rescatar lo de las ballenas fósiles que es un mundo aparte también hay proyectos inmobiliarios que justamente están en el fondo entonces de repente lo más práctico es que nos asociamos para enfrentar este que es la línea de base en el fondo es decir lo que hay para partir primero hay que saber qué es lo que hay hacer la investigación y luego ver tenemos esta información cómo podemos mejorar nosotros tenemos 5 recursos 5 el de Quilpue el de Quilpue el de Quiriyuca el de Mangudana el de los Maite que está el tema de la ballena y el de la ceniza y ahora vienen 2 más que es Punta Curomilla que tiene un tema importante y otro que está en alto contacto también casualmente José Miguel es que hago en Punta Curomilla hicimos el primer trabajo que fue somos hechas en los demás milios en la última región que ha destinado recursos para hacer la línea de base entonces la idea es que en la medida que vamos avanzando es generar la línea de base para ir generando instrumentos que nos permitan cuando llegue el Ministerio de Vida decir bueno aquí tengo ya previo claro que no se la gracia del conchal de Punta Curomilla que es el conchal más antiguo de la zona que tiene 8000 años y hay un depósito ahí gigante súper interesante y el primer trabajo que hicimos con biólogos marinos los antiguos arqueólogos en la época el doctor botaban las conchas era basura pero ahora los biólogos marinos te pueden dar muchas informaciones se hacen reediciones cuando tú vas a calcular biomasa a partir de las conchas de las conchas de las conchas de las conchas tamaño versus Dios va a ser vivo entonces hace el cálculo de cómo cómo se comportó el hombre hace mil años 10.000 años frente al recurso cómo cambia la variabilidad el tamaño por la sube explotación hace mil años atrás ¿y eso no está en un estado y no ¿es empleista? ¿en qué lugar está? en la baliza de Coromilla esta era una quebrada bien pero no es tan difícil no es más difícil pero está como a escondida digamos más al oeste de Óscar Ávila ¿no? ¿más allá? donde está el faro para abajo ah, o sea la granice no está en el bosque no, en la quebradita se juntan en una quebradita y después baja ya pero da hacia la bahía hacia el sur o hacia el norte hacia la quebrada hacia la quebrada o hacia la próxima o hacia la próxima al sector de la romasa ya la primera quebrada grande al sur del faro ¿no era ahí? al sur del faro o sea de las embocaduras a esa quebradita 800 metros más arriba donde se juntan dos pequeñas o sea una quebrada yo por suerte cuando fui me encontré con un cuidador que había trabajado con ustedes si no no habría llegado no es fácil los pepe no sé cómo se llamaba un vejil claro que no se acordaban ustedes y podemos sacar mucho más información porque no es solo los punta de flecha de hecho el que hizo el hallazgo fue el doctor Juan Carlos Castilla biólogo marino de la católica que fue en la zona de la ciencia el cabo 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 el tema de los cursos marinos y ellos están haciendo estudios sobre el impacto actual de los marizadores actuales sobre las biomasas sobre la variabilidad de las conchitas que son los los rivalgos etcétera no hay una que está acá abajo no hay una que está acá abajo hay mucho que vender si yo me he tratado porque ahí estaba en lo que antes con esa puntilla como se conserva el sitio querían hacer un proyecto eólico también si claro si para ir avanzando más rápido en el tema acá hay más fotos ahí se puede ver más o menos donde está el cementerio que ahora está tapado digamos y más o menos claro sacando las medidas en relación con el GPS los condenados entonces ahí se puede ver el estado en que se encuentran estas piedras estas citas bueno este reconocimiento lo hicimos ya en el 2007 o sea igual tiene sus años pero yo creo que si no hay o no hay incendio se mantiene el lugar claro ahí se puede ver este conjunto que les decía yo que le llaman el anfiteatro porque está rodeado de grandes bloques de piedra y yo tuve que hacer un trabajo de reconocimiento de la conservación o sea un diagnóstico de la conservación de cada piedra casita y viendo los problemas que se registraban por ejemplo la acumulación de agua la erosión superficial las fisuras la degradación del granito no sé si se fijan ahí que está totalmente fisurado acá hay un corte en la piedra ahí las fisuras que se notan más desprendimiento de material y de placado del granito se va desfoliando claro entonces va descascarando poco a poco con el encanto el pan y el encanto también descascarando todo desprendimiento de elementos y fracturas en el granito la colonización de plantas lo que yo les decía de los líquenes es que la tumba el gringo tan bonito tan ancho el campo deportivo ahí el crecimiento de plantas estacionales de lo que les decía yo que esto se rodea de vegetación estas son unas salsamoras que no dejan acercarse al sitio claro mientras no estés lo habilitado es mejor tenemos esta forma la salsamora los núbos los líquenes ahí está ahí está esa es la que vamos a ver ¿se da el reloj? sí no, esa no es el reloj esa es como le llaman ¿como le llaman? ¿como le llaman? ¿como le llaman rituales? no esta es una de las primeras que está cuando uno está avanzando ¿la planita? claro ¿el planita? sí es una de las primeras cuando uno entra ¿a la planita? claro por la entrada digamos del tráns no, se imagina gente sentada alrededor volviendo era imposible pero acá se ve en un momento cuando se inunda esto entonces de repente hay que ingeniárselo para poder llegar al sitio ese sector tiene una cantidad de recursos turísticos yo lo veo a la perspectiva pero el proyecto de esplenar digamos el uso público es para más largo plazo mucho más largo plazo o sea esta línea de base que proponen claro ver qué información existe qué otra información es posible de agregar que sea fundamental para llegar a un proyecto y eso lo va a definir el nuevo municipio que es la silla de primera la más probable ahora hay un tema que quizás sea un desafío recrear el nicho ecológico primigenio quizás donde lo que le da contexto para estas citas es lo que se molía y que permiten hacer el alcance recientemente se descubrieron en el Palmar del Salto que está al lado pide estas citas y es lógico suponer que es un solo nicho ecológico y quizás eso habla de un corredor biológico de Palma que supuestamente tenemos claro muchas citas pero bueno el grano más importante es un clave que ha sido la quinoa si la quinoa oye y Gabriela porque estas piedras me imagino que estaban en una ubicación digamos con respecto al nivel de la tierra de suelo que estaban más altas en ese tiempo eso lo cambiaba mucho no siguen siendo o sea siguen estando más o menos donde mismo estarían o sea porque no ha habido como rellenamiento no hay imagina que esta cosa histórica de 1800 y tanto estaba ahí estaba normal no ha pasado nada si fuera una cuenca te dice claro pero porque eso permitiría tú caminas en Maestrcillo tú caminas por el suelo y te caminas hace un año y lo mató está empezando el mismo piso o sea no hay no hay rellenos no hay rellenos ni alubiales uno pisa los mismos colchones o sea uno mismo cuando va y la gente se lleva las cosas bonitas o sea lo que tú ves es que ya te ha saqueado pero antes había yo me acuerdo en los 80 cuando llegué aquí había maravillas en superficie ahora ya no se ve nada porque era la basura nomás la cosa que no tiene decoración pero las cosas bonitas ya se las llevaron las putes flechas ya se las llevaron las peroradas ya se las llevaron pero estaban en superficie los que esperan los famosos litos poligonales de la uquén están en superficie no se ve ninguna superficie es imposible están en las casas de los arqueólogos aficionados o el huaquero el turista o sea en la isla pascua cuando yo empecé a ir a la isla pascua a fin de los 80 tú veías miles sin exagerar de toki en la cantera de rano ahora para que un día te muestro un toki tienes que llevarlos escondidos claro porque no hay meterse una cuadrita en el suelo no queda ni uno ni uno en superficie ya había miles literalmente en superficie increíble no te haya perdón los toki de basaltos los toki de basaltos basaltos de basaltos estos son los que hay ahí que son espectaculares picotas picotas si no, no, si son toki son para taller de hecho como lo hicieron muy picotas picotas barrenos hay un amigo que se dedicaba el hijo del dueño del hotel es que se compró el bajal como se llama este viejo loco paoba no, no, no Orlando 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 el hijo que es guía el que se yo el caldito el fanario tiene un museo en su caja mejor que el museo el mapse claro mejor que el Sebastián barritas de este posto un toki de este bueno chuzos y muchas cosas adquisitas bueno había una persona que hizo también un museo propio en lastedización para unas cabañas para el hotel ¿ para dónde? desde�grado el club también y lo placeraron ustedes ¿cómo theo y bueno lo00 hacemos judicial el parque parque nacional y los museos pero aquí en Chile se previene el alcalde pero aquí quedó esa cuestión le sacaron el parque al socio del tipo de mental resumamos claro, resumamos un poco lo que se propone antes de poder hacer la puesta en valor propiamente tal o la visualización propiamente tal es una primera fase de investigación hay que reinvestigar, reevaluar las investigaciones que se han realizado también hay que hacer una investigación de la conservación para ver que factores están influyendo en que se estén deteriorando las piedras tacitas y como detener el deterioro para eso se tiene que controlar y corregir los agentes medioambientales hay que ver si los niveles de humedad hay que tener medidores y todo porque como es al aire libre tampoco es la idea de encasillar esto en un galpón ni nada ni mucho menos entonces para que se pueda conservar mucho más tiene que haber un control de los factores medioambientales todo lo que tiene que ver con la conservación y también algunas insiones restauradoras que yo creo que se limitarían a la limpieza del área o sea, limpiar alrededor de las piedras hay que evaluar el tema de los líquenes y los mugos porque a veces no es recomendable extraerlos a veces es mejor que se mantengan ahí porque ya tienen su hábitat digamos y que a lo mejor si no están esos líquenes más se va a erosionar la piedra entonces todo eso también se tiene que hacer en base al nuevo estudio ahora hoy la isla es justamente invitado por la CONAF porque están aplicando y empieza el íquen en el Muaí de Atulijuque en Anakena el que fue levantado por Eugenio tal le van a aplicar productos químicos a ese le hizo una campaña ahí para ver con duda lo que está pasando así que voy a echar noticias ahora la segunda cristiana de la isla entonces esa sería una fase previa la investigación luego pasaríamos ya a la etapa de musealización del yacimiento que como primera medida habría que delimitar bien el sitio o sea tratar de diseñar algún tipo de señalética o de delimitación no sé si una reja o algo así pero sí algo que pudiera delimitar que en algunos sitios arqueológicos por ejemplo en el sur han hecho diseños bien bonitos como banderolas o esculturas que señalan que desde ahí o sea o que está delimitando digamos un área que está protegida pero señalan la segunda etapa el plan de manejo claro eso ya una vez realizada toda la investigación tanto arqueológica como de conservación que en este caso porque eso no va a arrojar porque eso es importante que este es un insumo porque el estudio una base tiene que utilizar esto claro porque tenemos que justificar que hay allí de la etapa de los santuarios claro o sea todos los valores que implica este sitio son no solamente valores arqueológicos históricos también son valores medioambientales sociales entonces todo eso tenemos que tiene un sentido educativo además o sea la gente no va simplemente a ver una piedra tiene que llevarse una historia entonces algunos ejemplos y la conciencia a protegerlo claro algunos ejemplos que yo tengo aquí de actuaciones para la musulización del yacimiento son la creación de un lobo o sea una imagen corporativa en el fondo que nos diga este sitio se reconoce con esta imagen y va a aparecer en toda la señal ética en todos los senderos en todos los circuitos entonces para que la gente vea un lobo y diga ah ya este sitio está protegido y es un sitio arqueológico y son piedras tecitas o cualquier cosa que sea un referente visual para que la gente de inmediato se dé cuenta que está entrando a otra área que es una área protegida y que a lo mejor va a tener algunas restricciones no es bueno en las musulizaciones poner letreros de no hacer esto no hacer esto pero sí inducir a la gente a que al visualizar un referente ellos ya pasen a otro estado y digan ya esto está protegido o sea no voy a poder correr no voy a poder hacer un montón de cosas pero no decirle a la gente de partida prohibido o no porque eso ya coacta a los visitantes pero o sea que es tan todido en la isla Pontotruya no se puede echar a Cano de Veracu no se puede echar a Orongo a donde está los Petrolitos y que el estado también se está cayendo se está cayendo o sea ahí abajo si no se hace algo claro lo que mencionaba el señor Pared el tema de la reforestación también se puede hacer un plan de reforestación con especies nativas con especies educadas con bosques heterófilos que se ha perdido en algunas áreas del sitio el tema de restaurar el ecosistema porque después el suelo como está como yo lo vi hace años después en el año de pino y el pelito complicado restaurar lo que es es como lo que pasa con la eutonomía en el ronóide imposible si pero por ejemplo en este caso yo me fijé que hay mucha rata a mí perdón en el ruta no no hay en Flegmum por ejemplo en Chile que es el cultivo de vaca tradicional que sale en toda la zona central del sur de Chile es más y también cerca hay harta culmera entonces si se pone ese tipo de plantas que todavía se mantienen que son propias del lugar se van a dar ahora siempre y cuando esté lejos de la círcula de pino porque como mencionaba antes profesor en realidad la círcula de pino me falta para todo y es más es increíble el grado de combustión que genera la círcula de pino mezclada con la ¿cuánto se llama? con este coligüe chileno que le llaman ¿cómo se llama? la chusquea la chusquea chilense también la chusquea del fútbol puede estar ahí la brasa muy importante y asociado además que es en una zona ganadera una zona ganadera que la gente que hay gente que tiene ganado todavía ahí ¿ya? en esa zona y también que pasa al lago Peñuela a la mala porque sabemos que una persona no puede estar ¿ya? y esa gente vive en placeres en la todo lo que es el mar alto la hacienda viene al mar y van a ver el ganado allá entonces también hay un tema digamos de la zona antrópica que está una servidumbre de paso que está deteriorando y una actividad extraña que increíble porque ahora cuando me dicen el tema de que yo no tenía idea mil años había hecho actividad digamos metalúrgica en la zona y no es casual entonces que la gran viste ahí bueno y también a través de las actuaciones de musealización también hay que enfatizar este concepto de paisaje cultural o sea tenemos todo este sitio arqueológico pero el entorno es muy importante o sea por eso la reforestación el poder informar también sobre las aves que tú decías sobre la distinta flora nativa también va a ser tiene que ser un elemento importante en el tema de la musealización y luego ya pasaríamos al diseño de la infraestructura de la musealización del sitio o sea la utilización de materiales nobles o sea si vamos a estar al aire libre que es lo que mejor se conserva la madera o sea no vamos a poner cosas de plástico que se vayan a desteñir o fierro también puede ser pero el tema de la oxidación es complejo porque una piedra la piedra es más difícil de trabajarla claro capaz que también también hay que diseñar los accesos los itinerarios la señal ética y ver si va a ser recomendable crear un pequeño centro de interpretación a lo mejor que indique al visitante que es lo que va a ver porque ahí como yo les decía puede ser una instancia como decirle que restricciones tienen sin decirle prohibido o no pero si claro que vean un poco que tipo de materiales van a encontrar a lo mejor una cronología del sitio de que se trata todo eso previo antes de que porque mucha gente a veces va a ver estos sitios y dice bueno ¿qué me la buscan unas piedras con hoy? y no no tiene el concepto de lo que fue a visitar entonces si primero ellos tienen una introducción al tema va a ser mucho más fácil que esa visita al lugar sea más provechosa y obviamente va a haber menos gente que vaya a ir a hacer destrozos o cualquier otro tipo de actividad lo crítico y modelo de gestión o sea la corporación que se vea como la fundación o una corporación y la fuerza en valor tiene que ser integrarse ahora lo que no puede quedar fuera de esto es que el museo FONC es el que ha hecho la investigación y tiene la colección arqueológica o sea aquí el museo FONC lo que pase pasa por el museo FONC lo que pasa es que yo creo que es importante un proyecto que sea solamente para la puesta en valor de la colección así es y que pasa si eso es primordial porque ahí ya teniendo claro el inventario de la colección es más fácil decir ya le podemos prestar en como dato por cinco años estas piezas qué pasa qué pasa si con el tiempo digamos se puede generar otra negociación con la inmobiliaria a fin de que done una de las parcelas de agrado para el museo y que a futuro se pueda in situ instalar hay 15 hectáreas instalar digamos dependencias del que administre todo eso y la puesta en valor al lado del lago o a través de una universidad que pueda conseguir recursos ese estilo que parte de su trabajo que es su negocio si no es súper difícil la inmobiliaria hay que empoderar a la gente de ahí cuando ya estén todo vendidos hay que venderla a 15 hectáreas no, pero no, no no, claro no, claro no, claro no, claro no, claro no, claro te parece, ¿no? el video del marimán te parece eso ah, claro para que la inmobiliaria se le sensibilice claro no, me falta poco como le decía en el fondo en resumen hay que crear un recorrido porque si no tenemos nada ahora hay que hacer un circuito que tenga relación con la investigación previa entonces eso más que nada porque yo después tengo como algunos ejemplos de cómo podría ser el centro de interpretación pero esto queda al diseño que se haga concreto digamos claro porque esto en esta tesis solamente hay una idea de musealización y se trabajó con este sitio por el atractivo que tiene que está súper bien ubicado o sea entre Diña y Valparaíso es fácil llegar está la espida de esta cita que es un elemento tangible que la gente puede ver que puede relacionarlo con otros sitios de la misma región entonces en definitiva yo por eso hice este proyecto porque en el fondo es muy factible de poder lograrlo ya como les digo es a largo plazo porque son varias etapas y la primera etapa sería con esta línea de base hacer una pequeña una primera investigación y de ahí